El Gobierno de la Comunidad de Madrid manifiesta su satisfacción por la estimación del recurso frente al auto del juez de lo contencioso administrativo que había no ratificado las medidas que en materia de salud pública había dictado la Consejería de Sanidad. Por eso manifestamos nuestra satisfacción porque esto va dirigido a proteger a la salud pública y estas medidas están adoptadas en esta línea, aunque supongan en algún caso algún tipo de limitación a un derecho fundamental. Las administraciones estamos para generar seguridad y certidumbre frente a la confusión y por eso no es bueno generar confusión desde ningún tipo de administración. Y en ese sentido nos sentimos satisfechos por la claridad de la resolución que resuelve el auto que no había ratificado estas medidas. Lo que mueve a la Comunidad de Madrid en estos momentos, como he dicho, es proteger la salud pública y lo hacemos siempre bajo los criterios de cumplimiento de la estricta legalidad y de la observancia de una prudencia exquisita que es lo que ha animado a la actuación de la Comunidad en todo este periplo. Medidas que ya están en vigor en este momento y que serán de aplicación inmediata precisamente porque no hay que perder ni un minuto en proteger la salud pública. Gracias por ver el video.